Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a irnos a Coruña, que está a unos 80, máximo 100 kilómetros de aquí y vamos a comprobar si en el Marinera City, que es un centro comercial que en los últimos años fue bastante famoso porque era grande, es grande, en Coruña, vamos a comprobar si verdaderamente hay esos Tesla Chargers y sobre todo, si funcionan de camino y bueno, tenemos un 74% y vamos a llegar con un 51% y son 78 kilómetros Bueno, aquí como veis tenemos los Destination Chargers de la empresa Marinera City y tienes que timbrarle ahí y te viene un chico a abrir el aparcamiento y estamos cargando a 11 kilovatios Iniciamos la carga y le va a llevar 2 horas 20 minutos a 11 kilovatios hora Bueno, pues estamos en el centro comercial, haciendo algunas comprillas y tal y los jóvenes y las jovencitas han decidido montar en el karting así que he ido con ellos, nos hemos dado un paseíto en los kartings ya sé que no son eléctricos los que hay en Marinera City pero da igual, se lo paso muy bien igualmente así que os dejo unas breves escenas ¡Gracias! 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 Bueno, y no todo queda aquí, sino que seguramente pues iremos también a cenar y después iremos al cine y el coche pues como sabéis cargaba en 2 horas y 20 actualmente he puesto a cargar un poquito más lento para que no se haga muy tarde la meta es que llegue a las 9 de la noche cuando la gente se empezará a marchar a sus casas y entonces sí cambiar el coche de aparcamiento para no tenerlo ocupado y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy lleva ya 3 horas cargando porque como he dicho he reducido la velocidad y no he tenido ningún problema así que cargadores funcionales buen destino para pasar por lo menos un mediodía con las atracciones que tiene el centro comercial y si te gusta pues comprar o hacer visitas de shopping te lo aconsejo si vas a pasar por Coruña así que nada más muchísimas gracias nos vemos aquí en Caso TQB en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!